Muy humo, como a veces lo que es, un provistado de bañita aquí, un citado romántico. Dime cómo hago para volver a ti, porque si no te tengo, yo voy a morir, baby. Ay, dime cómo hago para volver a ti, porque si no te tengo, yo voy a morir, baby. Dime cómo hago para yo volver a verte, dime cómo hago para yo volver a tenerte. Dime cómo hago, dímelo, bebé, dime cómo hago, dímelo, mujer, dímelo, dímelo también. Dime si me amas, dime por qué tú hiciste de mi cama, y ahora que te sigo, ya yo te perdí. Dime mi amor, dónde te metiste, quiero yo tener de vida mía, quiero yo agarrarte todos los días. Deciste que te amo, deciste que te traño, quiero que tú vuelvas, baby, yo te quiero. Quiero que tú estés conmigo, porque tú eres mi lidero, quiero que tú estés conmigo, porque tú eres mi lidero, dice a ti. Espera, está con susto, esta vaina es. Ay, dime cómo hago para volver a ti, porque si no te tengo, yo voy a morir, baby. Ay, dime cómo hago para volver a ti, porque si no te tengo, yo voy a morir, baby. Estoy improvisando, eso es lo que viene, yo estoy improvisando, ni estoy imaginando. Y en coro va, pero la lírica, no, 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 vamos a ver qué es lo que hay, vamos a mandar pa' YouTube. De esta vaina que se inventa, jamás te lo voy, yeah.